Muy buenas mancos todos, aquí Argenis Bousa, fideándola aquí en Smy, na 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 Gente de aquí, una nueva partida de Smy con Tir, eh, Tirjungla Nuestro team se volvió un culo literalmente, no sabía que agarrar nadie Y entonces bueno, nos tocó ir jungla, íbamos a ir solos, pero nos tocó jungla Y bueno, a jugar Tirjungla pues No creo que Tir esté mal en la jungla Y estamos con el, estamos con el compi, estaco, estaco saluda Hola que tal Y así hablan los mancos Vamos a matarlos a todos Ese era mi antiguo clan, el Corcu Todos en Gineas fueron tu clan, todos Claro Ah, yo no voy para allá Pero vente para acá, pendejo El y Metallica están aquí Ahora pregunta, el dice, no, ¿te gusta Metallica Argenis? No, no me gusta Metallica No, no ¿Te gusta Metallica? Sí, y yo A ver, dime un disco de Metallica No hables de Metallica porque después te pueden tirar un estragadito violeta Ay, que Metallica voy a poner, nada, nada, que voy a estar poniendo Metallica No, nada más por hablar No, nada más por hablar, de hecho No, nada más, de hecho Me pueden tirar un estragito loco Bueno, está hablando con Staco, el hombre más famoso de toda Venezuela Coño, pero uy Uy, 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 vieja, me muero pa'l coño Me morí Puta sea, huevón, que me pegó tan duro Puta sea, huevón, que asco El Ares, huevón El Ares Si voy por allá y llego, mato al Ares, creo Puta, marisco Y tenía algo Y chao, pues ¿Sería eso? No, marisco Pero es que, verga, la name También me pegó Ah, porque tiene Blueston Joder, que asco Nos gankearon ¿Los mata? ¿No los mata? ¿Los putea? ¿No los putea? No, no, se curaron Y tipo normal, huevón Yo creo que voy a mi línea ¿Será? Marisco, por Dios Que, que daño Nah, yo voy a limpiar esta mierda ya Ayúdame a que limpias Ve esa vaina Te está llegando todo el mundo por allá Bueno, señores Esta partida va a ser Super, ultra, duper, gg De paso que nos tocó ¿Solo? Bueno Y tenemos dos en la Y de paso son Que, que, que Mira, son doble Doble dúo Ok, vale Antiguo meta Meta de Season ¡Lol! Ese es el meta de Season Beta ¡Lol! El Lo que me pega Este ares loco Joder Marisco Por Dios Lo que me pega A toda esta gente Me robaron el buffo Sí, me lo robaron Muerto Increíble Increíble Vieja Muerto Diabola Marisco Marico 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 Joder Estoy ya comenzando Muy mal ¡Joder! No, lol Marisco Que gente más TryHard y Random Huevón Pudiera ayudar Pero no tengo Que cuidarme De este daño No, hay que Yo voy a defender La línea Y voy a leve Ahí, ¿será? Va a tener que ser Marisco Pero que gente Joder, o sea Yo creo que Si te sabes Bueno O sea Lo único que puedo hacer es No, no, no Eres uno Huevón Eres uno Por eso Es defender Marisco Tengo que levear Vacíe Pero que me putearon Muy feo Ok, vamos a agarrar Para acá Y Ok, vamos a levear Rapidito Esto aquí Fino Vamos a ver Si nos da chance Porque ya son Cuatro Hood deal Ah, porque yo creo Que el Ah, es jungla El Ares jungla Hood deal El Ares Ares jungla O sea, nos robaron El buffo Nos robaron El speed Nos robaron Medio también Se llevaron El midcam Si, ya se lo llevaron Excelente Marisco Ese Ares jungla No come Cuento bien Buenísima Mira, ten cuidado Van Van para allá Ah, ok No, no Están Si, vamos a ver Si los traigo para acá Mira Se comieron Algo Se dieron otra vez Si, no Marisco Pero que Si, son dúo Prácticamente Si, son dúo Marisco O sea Son doble dúo Voy a ir a defender Para allá un poco A ver Si puedo ir a defender Un poco No Joder Marisco Por dios Que asco Marisco Cuanto dura La puta cadena Del Ares Pues Dura Creo que Cuatro segundos Joder Pregándote Las 3 Creo que Se incrementa El tiempo Y quien Se está fidando Allá La Ney La Ney Y Ares Van 6 Los dos Son los que Están Fidándose El Ares Ya tiene Ulti Va para Medio Está en medio O sea Si podemos Ganar Si no No lo Ok No, no Me tomó Super por sorpresa Me agarró Con el Ulti Y nada Que hacer Mi culpa Con un Algo Peor Ok Voy a ver Como logro Subir a 4 Algún día A ver Si puedo Ok No, no Pero no No, no Yo estoy Buscándole Bien Ok Buena Decairene Si ganamos Si ganamos Simplemente Que Joder Voy a Medio Joder Joder Marisco Que asco Huevón Por Dios Maldita sea Con el Ares Necesitamos Wards Si 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 O sea Me están Me están Anulando Por completo Desde el Minuto Uno O sea Muy mal Comienzo de partida Muy mal Pero muy malo Muy malo Muy malo Yo creo que podemos Ganar todavía Pero Va a estar duro Va a estar muy 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 duro Me estoy Quedando Underlevel Y el Ares Ya es 6 Me volvió A robar El Speed Excelente Me están Robando El Ok Me lo llevé Por primera vez Por fin Juntito Se agradece Ok Vamos a ver Si logro Me morí Otra vez Joder Que asco Me morí Me morí No me lo puedo creer Tendrán Por ahí Wards Si Lo más probable Es que si Porque es que El Pero es que Mira como Se queda ese Arepa Y ya tiene Botas Mira Pero ve la Builder Lares Ve la Builder Lares Ve la Builder Lares Ya 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 Vaqueo Mierda Pero Ok Ya soy 5 Joder Se lo está llevando Cada ratito Los micans De los huevos Esto La Ney Ya no tiene Maná Voy a ver Si me robo Esto Ok Si pelo La cadena Pierde Mucho Potencial Y me la Robó Con Hawk Me la Robó Con Hawk Increíble Con Hawk No tiene Hawk Nadie Tiene Hawk Marisco Me la Robó Y lancé Hawk Te estoy Diciendo O sea Lancé Hawk Y me La Robó Ok Increíble Vieja Increíble Lo fideado Que está Ese hijo De puta Voy 06 El que está Fideando Prácticamente Soy yo Pero esto Esto no se va A quedar Así Esto Lo vamos A ganar A 100 Y lo Loco Es que Me robó Marisco Me robó El Buffo Con El Puto Hawk Joder Me fue Dando Otra Vez Qué Asco Vamos Aliviar Tranquila El Mid Ahí Está El Tienes Al lado De La Y De Paso Lo Tienes Al lado De De Chayte Te Lo Puse Aquí Esto Por Aquí Para Aguantarlo No Se Donde Está El Mid Acá En Esta Mera ¿Dónde Está La Are Coño Era Más No Te Llegó Por Atrás No No El Lares No Puta Sea Es Que Lares Está En Derecha Marico O sea Está En Derecha Todo El Puto Rato Son Doble Dúbo Marico ¿Oíste? Mmm Al Cupido Atrás Voy a A ver Si Ayudo Ya En Derecha Vamos Por Derecha Vamos Por Derecha A Lares Coño Pero Habrá El Cupido Aquí Detrás De Nosotros Marico ¿Dónde Le vas A Caer? ¿Qué Le vas A Hace Se Escapó Ve Y Se Escapó Marico Ve Dale 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 ¿Qué Le voy a dar Si el maldito Cupido No está Atrás de mí Ay La maldita Ney Me lo llevé Justicia Marico Pero ¿Cómo Coño Se comunican Tanto Deben Estar En Curse Todito Ok Muy buena Verga Le llegaron Toditos Allá Al Pobre Pose Vamos A ver Si rompemos Esta Vino Rápido Uy Lo que Pega Ese Que Irene Loco Buenísima Nos va A carrear Y tú Dices Que No Pero Si Ganamos Si Ganamos Es Que Comenzaron Muy Bien Pero Joder Como Se Escapó El Puto Vamos A ver Si Logro Rombar Esto Rápido Antes Que Se Lo Venga Joder A ver A ver Vamos A darle Rápido Esto Está En Medio Va Para Derecho No Está El Acne Es Que Acne Está Por Allá Vamos A ver Si Logro Salvarlo No 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 Pude Salvarlo Yo me voy Tú Me Me Lanzó La Ulti El Puto Joder Buena No Le pegaste Marisco No Puto Ares Marisco Me Está Pegando Es La Puta Mierda Vamos Armar No Más Defensa Mágica Será Porque Me voy a armar Esta Baina Me voy a armarme El Ursin Vamos Ahí Para Later El Inmirse Está Almando Bueno Nada Repudito Random Pero Creo Que Podemos Ganar Pero Joder Que Es Que Que Joder Lo Que Pega O Sea O Sea Estamos Defend Voy Para Esa Marisco Gracias O Coño Pero No Lo Agarres Tú Maldito Ok Está Aquí La Ok Gastó El Salto Persíguela Ahí Pero Persíguela Puto Pero El Acne Está Atrás De Mio 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 Como Que Lo Saben Esa Carajo El Acne Maritas No Y Que Se Salvo Va Detrás De Ustedes Me Morí Marisco Marisco Lo Que Pega El Puto Ares Huevón 670 Nada Más Con Las Cadenas Huevón Que Asco Mio Mio Marisco Mierda Huevón 625 Grillete 325 El Maldito Verde Si ganamos Si ganamos Ya fue El Medio No 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 Importa No Te Vaya Solo No Es Que No Me Vaya Solo Ok La Ney Sabe Jugar Es Burda Marisco Burda 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 No Sin ese Ares No Sabe Jugar Porque Como Se le Puse El Poseidón No Marisco Porque El Poseidón Porque Pega Duro Pero La Caraja Sabe Porque Está Rotando Por Todo El Maldito Mapa Aquí Me Ha robado Toda La Jungla Praticamente Ya sola Porque Mira El Ares No Sabe Jugar Tampoco El Ares Lo Que Está Haciendo Es Teniendo Burde Leche Vamos A ver Si Le Llego Vamos A ver Si Le Llego Aquí A La Caraja Bueno Mira No Veo El Ares Por Aquí Mare Que Te Cagado Verga Yo Creo Que Vamos A Empezar A Grupar ¿No? El Ares Ya Vi Ok Vamos A Comenzar A armarnos Defensa Física Ahora Porque Va Así Bueno Ya Que Voy A defender Buenísimo Es Que Si Ganamos El Ares No Sabe Jugar Tanto Como Tú Piensas O sea A ver A ver Ok Marisco Marisco Huevón Me pega más duro Es el Ares Huevón Con su maldita cadena Anti-slow De mierda Poder Que asco Buena Se lo mató Y murió Se salvó Se salvó No Marisco Que Haces Buena Buena Corre Corre Uy Regresate Regrésate Regrésate Allá Derecha Se salvó Elimine La gente La gente Se fue De aquí Subversivamente Huevo Nada Marisco El Agni Me robó El Big El Speed Me lo está robando Desde hace rato Estaba Estaba No, no, no No es el Agni Estaba con la Con la Nate La Nate La que te lo está robando No importa O sea Se robaron No 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 Mía Mía Buenísimo Maldito Maldito Vamos para Derecha Que si ganamos Maldito Mierda Mierda Corre Corre Buenísimo Se comieron La torre Derecha Estamos Comenzando A empatar Carga No le digo Aunque Tienes Marisco El Imir Del otro lado Se está armando Mago Huevón Tú eres Marisco Los dos Demás Están armando La misma Vaina A ver Si le llegó Este Aquí ¿Va a dónde se va? Va a la torre Va para allá Ahí está La torre Si lo puse Aquí yo le llego Marisco Y me sabe mierda Lo demás Marisco Lo que me pegó Huevón Marisco Ese Ese Carajo Huega Porque Jode Este No Ahí te decía Que no juega Es un Es morco De la Liga De la Liga De N.A Verga Marisco Derecha Guau Seguramente La torre Posiblemente Pero la partida No Mira que estamos Remontando Voy a lo mejor Burde mal Pero es porque Coño La 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 Pero el Poseidón Y el Gukulkan La están Remontando Marisco Si le llegas Si le llegas No tengo maná Me viene por mí Bueno Si vamos a pelear Vamos a pelear Bien Está Contra Los Dos Marisco Pega Es la Mierda El Maldito Vares Con Esa Maldita Bueno Marisco Tiene Las Botas Rosadas Esa Mierda Está Con Híbrido Es El Ungla Marisco Pero Verga Sion Que La Dilla Es Má Ya Me Voy a Arma Defensa Para Que Tu Veas Como Defensa Mágica Se Carajo No Me Va A Pegar Tanto Dentro Un Rato Coño Pero Ayúdalo Pose Boom Buenísima Buena Ok Sigamos A ganar Sigamos A ganar Coño Van a matar Pobre Pose Yo lo que Necesito Es seguir Leveando Marisco Necesito Seguir Leveando Ya Que No Tenemos Supo Vente Por Aquí Vente Por Aquí Voy Por Ahí Lo Están Persiguiendo No 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 Vamos A darle Elimin Puedes Agarrar Elimin Bueno Aquí Está Alimin Ok No Tengo Casi Daño Uff Marisco Coño Marisco Rit Vete 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 Sáltale Encima Marisco Esta Gente Juega Es burde Pro Vamos A ver Si Hoji Lo Mata Buenísima Me voy Para Baza Entonces Voy Para allá No Pero Ni toda La Experiencia Marisco Bueno No Es Mucha Experiencia Pero Algo Va Defienden Izquierda ¿Quién es el que está en izquierda? Agni Buenísima Baño Bien Ok Lo importante es no rendirse Lo importante es seguir luchando hasta el final Yo sé que Que a lo mejor comenzamos a burde mal Pero Vamos a ver si puedo Levear aquí rápido Sé que no tengo nada de daño Marisco Pero Voy a tener más defensa que Por haber comenzado con los de esta primero Coño Joder Pero es que los pelos Bien Ok Voy a ir a puchar izquierdo entonces Cuando te puchean Medio Vale Bueno Aquí está Ymir Bien En el área Van para allá Van para allá Sí Ya vi Ok Muerto Verga Ya bola Marisco Es 17 Y pega la mierda Y somos dos Échale bola Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Yo tanqueo Marisco No lo agarra ¿Por qué pues? Viene todo el mundo No Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Marisco ¿Viste lo que se armó La reputuares? Hay will of isolation Marisco Isolation Yo lo haría Yo como que me voy a armar También esta mierda Anticuración Y antimierda Pa' evitar Que la gente Se mueva mucho Marisco Pela todo Marisco ¿Cómo se mueve ese carajo Huevón? Sí Marisco Vaya todos los Verga Todas las mierdas Que le lanzo Las esquivas Y a tiempo No sé como coño Será que tiene 15 de ping Marisco Te estoy diciendo Que es un carajo Mood De que juegan Los competitivos de NA Marisco ¿Ese carajo Tiene Demasiado poco ping ¿O es ping que hackee? No creo Muy poco ping De pana De pana O sea Porque Lanzo una mierda Y el carajo La esquiva En un juego Tipo Matrix Ok Uy ok No Auxilio Wuhu Pobre derecho Marisco Voy a armarme Más defensa Ok Que Irene Nos va a salvar La patria Aquí Y bueno Nosotros también Obviamente Pero Joder Identificar Enimori Marisco Esa gente Sabe jugar Borda Una partida Si es muy divertida Me gusta Marisco Cuidado Tranquilo Que yo Ok Marisco Lo hubiera Más defensa Más defensa Cuidado Fuere de ahí Escúchalo Weón No tengo No lealo Para allá No puedo Uy me muero Weón Auxilio Es que Lares me agarraba Y me mataba Marisco Uy buenísima ¿Quién mataron? A Alacni Nos están tomando Todas las torres Pero yo creo Que en el momento En que nosotros Tengamos Para tanquearnos Las torres Va a seguir No tengo daño Pero en el momento En que tenga daño Va a seguir Ellos lo que están Buscando es kill Marisco Vamos a Buscar Torre Vamos a buscar Objetivo Ellos lo que están Buscando es kill 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 Porque objetivos No están buscando Lo que los están Ayudando a ellos Es que les favorecen Los minions Y las kill Marisco Están ahí Claro Obviamente Pero Pero ellos es lo que Están buscando es kill Y las hace Si nosotros Si alguno de nosotros No sé Más que todo El Hoji Se pone en las pilas Y empieza a tumbar torres Coño Podemos agarrarlo De Freud Me llegó lares Pero así no Me llegó lares Me llegó lares Me llegó lares Me llegó lares Marisco Auxilio Marisco Auxilio Marisco Auxilio Auxilio No marisco Te fuiste para allá Y tengo el bubido Aquí enfrente Marisco Que me pego tan duro La ne No marisco Ya No hay ayuda No hay ayuda Muerto Están todos dispersos Yo soy 13 Pero en el momento En que sea más nivel Esta gente no me hace nada Buena Esa gente Esta sabe jugar bien Marisco Sabe jugar bastante Y te digo algo Vamos a tener que Que ver Marisco Porque ese Ese inicio Tan bestia Joder Si Si Osea Tuvieron mucho early Y realmente Yo se que nosotros Podemos aguantar Hasta late Y podemos ganar Y aunque voy 13 12 Se que vamos a ganar Esta mierda Ok Ok Bien Bien Joder Y se escapa el puto Si 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 Viene la red Por aquí No De hecho Yo voy a parar La red Ok Marisco Auxilio Marisco Auxilio Marisco Auxilio Marisco Auxilio Coño Es que el juego Ya está Marisco Yo no sé Que hace Ya te Te dejo A ver ¿Será? Marisco ¿Qué uso esta cara? No Marisco ¿Tiene Blink o alguna Vaina? No Marisco No tiene Nada de eso ¿Viste como hizo? No Marisco No vi ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Marisco La tipa Corrió Anormalmente O sea Pero anormalmente Super anormalmente Con sprint y tal No tiene sprint Esa es la El área No lo viste Estabas ahí al lado No No te metas así No te metas así Porque no tienes Apoyo de nadie Ve Todo el mundo Se estallando Probablemente Están aquí No importa O sea Eso no importa Tanto El oro El oro y la mierda No importa Tanto O sea Marisco Trate de ayudar Agua Bueno Bueno Manténgan ahí Casi lo agarro No me ve bling Por cagada Por cagada La cague gorda Con eso Se me había olvidado Que este carajo Se arma era bling Hay que defender Izquierda Marisco Pero de donde Está el área Marisco Se overestendía Tanto Porque el puto Como está tan fideado Le sabe mierda El mundo Ahora si me voy a empezar A dar más daño Ya tengo Dos itens O sea Full tanque No lo enfrenté No yo no voy a enfrentar A ese carajo Yo lo que voy a puchear Marisco Necesito subnivel Soy 14 todavía Ok Vamos a cambiar De pose Y bueno Vamos Están todos allá Si marisco Ya lo vi Yo voy a hacer Bucheo aquí O bueno No sé Que coño Me hace con mi vida El área está aquí Ok Verga nada pues Marisco Lo único La desventaja Que tienen ellos En su defecto Es que ellos no tienen Ellos no tienen ¿Cómo se llama? Marisco No sé Huevón Se mueven De pana Que se están moviendo De manera muy anormal Esos carajos Bueno yo tengo 170 de pin Pero no creo que sea Por eso tampoco No es por lag Ni nada Pero se están moviendo Anormal Huevón Muy muy anormal Yo creo que lo alcanzo Yo creo que lo alcanzo Mierda marisco Ve como corre ese carajo Huevón Te estoy diciendo Ok Buenísima Vamos a ver Si agarró A la Ney ¿Te está persiguiendo? Sí Bueno El Inmir la agarró ¿Estás viendo? Sí marisco Es que tienen No marisco No la van a agarrar Sí Claro que sí No joda Si se meten O algo Marisco No sé Pero veo que esa gente Se está moviendo Demasiado Normal Voy a empezar A poner guard En todos lados Será marisco Ahí viene El Inmir Besamiel No tengo mana No tengo vida No importa Váyase para base Voy a empezar Maira de Jotun Daño Me faltan 25 Me espera un ratito Ya soy 16 Ya no me hacen Tanto daño Como antes Ok Se están haciendo La Gold Fury Ok Poseidón Vamos a aliviar Un poquito más rápido A ver Ok Vamos a limpiar Esto rápido Aquí Un poquito más De experiencia Ok Aquí viene Este tipo Aquí Voy a ver A ver si Los ayudo Ya Ok No Joder Marisco Lo que me pega Es la Nave Huevón A ver si puedo agarrar Un Minion X Por aquí Para curarme Aquí hay Minions Me agarro el A ver Marico No Aquí vamos a ir para allá Si Elimir se viene por acá Lo mato Hablaré Aquí está Elimir y Agne Van todos para allá arriba Marisco Marisco ¿Cómo se mueve ese carajo Huevón? Marisco ¿Viste cómo se salvó ese Ares Huevón? No me lo creo Marisco No me lo puedo creer Verga Me está pegando Es durísimo El maldito hijo de puta ese ¿Qué tiene? ¿Defensa o alguna verga? No Verga Full daño El desgraciado Se desapareció Usó un tele por ahí Todo raro No sé qué coño Uso Y no pudo haber usado Blink ¿Oíste? No Se desapareció Literalmente Ah porque Lo fumaron Marisco Marisco Pero es que Ellos van a perder Porque no tienen tanque Nosotros tampoco Si es el caso Si también tenemos Marisco El de nosotros Está montando Puro daño Yo estoy full tanque Marisco Cuidado que te está persiguiendo El área infinitamente El que Irene está Movilizando a la gente Coño marisco Soy 17 Qué asco Con esta gente Que me anda matando Todo el maldito rato Y no he matado A más nadie Pero por eso Me estoy llamando Tipo super Agárralo a alguien Que haga daño Mierda Auxilio Ok La nail Ok Bueno se fue Bien Buenísima Marisco Me salvó Ese que Irene Me agarró Ese que Irene Como no tiene idea Bueno 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 Me armó algo antes Lo Izquierda Izquierda O alguna mierda Que me puedo armar Ahora Penetración Vamos No sé Si armarme Esta vaina Creo que Me mejor Me armó El man Marisco Ah ok Armate el man Si también Si también Verdad Que pistas abajo Bueno Coño Pero es que Ay marisco La decisión No es El Va 7-7 Ajá pero Coño Busco objetivos Vamos a ver si Coño Hicimos bien Esta skill Pero no aprovechamos Nada vamos a hacer Si los matamos Y no aprovechamos Los objetivos Nada estamos haciendo ¿Para qué haces eso Maldita y mira Ok Soy support Yo puedo seguir tanqueando Esta mierda Y puedo Ares marisco Ares marisco Y ares Bueno Agárrenlo Son 3 Son 3 Contra No marisco Vale No váyanse de ahí El emir Me está persiguiendo Infinito Vieja Vente para acá Bueno tomamos una puta torre Esta parte Me compro dos Vienen para acá Para medio El ares se compro ¿Qué? Nada Mierda El ares está aquí Marisco Cuidado Uy Buenísima Ese pose Marisco Uy Que mala Se va a morir Como un hueón Ok Vamos a ver Si los podemos Salvar aquí Marisco Lo que pegó Toda esa gente Huevón Tú eres marisco Buenísima Pero Uff Comieron aquí Comieron medio Tirar el 3 Aunque sea Marisco Que le hagas Daño Y vete Vete No 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 Lo ataques No Lo ataques Vete 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 Uff Buenísima Lo que le pega Ese emir Sabe jugar Borda También Huevo Buenísima 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 Los mato Fue El El vergo Ese Que ibas A tirar Del Guar Marisco Guar Guar Si va Si va Creo que voy a vender Titan Bane Huevón Y voy a armarme Más defensa Marisco Voy a tener que ir Tipo Super por la vida Y me armo La vaina esta De la que Pues lo lamento Me caí Me caí ¿Me escuchas? Si, si Te estoy escuchando ¿Y tú a mí? Me caí Yo también ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Si, si Yo creo que también Me caí Porque No sé No se escuche O sea Se cayó El servidor Vamos a ver Si abrimos rápido O alguna cosa Marisco Y la partida Ahorita Que nos mandaron A sacar ¿Por qué no? Son demasiado Pro Te estoy diciendo Que sacará Huevón Cará Un desmobor Marisco Pero Y la Nate También Marisco No te creas Huevón Yo también Marisco Estoy volviendo Entra Vamos a ver Si podemos Aprovechar La early Vamos a ver Si entramos Rápido Puto Es my NA Que se cae Solo Ajá Estoy cargando Y ellos Todos están cargados Ellos Que asco Huevón Si O sea De paso A mi me está cargando A mi me está cargando Todavía O sea Pero no me cargan Las cartas Marisco Qué asco Marisco Puto Y de paso Entró Perdimos Mierda Perdimos ¿Qué? Escucha la música De derrota Pero se puso En negro Esa mierda No puedo Darle ni escape Ah Sí Qué cagada Y estaba buena La partida Marisco O sea Independientemente De cualquier Vaina La partida Estaba buena Marisco Qué asco Huevón Y la partida Estaba Se me lo pegó Llegué Mira Perdimos Marisco Y nos tumbaron Marisco Qué asco Y nos tumbaron Los dos Fénix Y el titán Huevón Lo Y podíamos O sea Vieron que Eramos demasiado Pro Y a lo mejor Eran hasta Administradores Los malditos Sí Marisco Bueno gente Vamos a ver Un poco Las estadísticas Porque si es que Hicimos una mierda Vamos a ver Cómo hicieron Nuestros amigos Porque fue Muy random En esta partida Muy muy random Ok Bueno Nos sacaron Bueno gente Espero que les haya gustado La partida Y si les gustó Suscribente Nos vemos en una próxima Normal Conquest No tan random Pero random Hasta luego No tan random